¡Ya estamos aquí! Hemos llegado a nuestro destino. ¡Guadalajara! Nos encontramos en el corazón de Guadalajara, tierra del tequile del mariachi. Así es, Marco. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco y realmente nos encontramos muy contentos de estar aquí presentes buscando las mejores opciones. ¡Exactamente! Nos encontramos aquí para que vean el lugar donde pueden vivir y conocer todo este estado hermoso. ¡Está increíble! Así es. La verdad es que Guadalajara es una de las ciudades más importantes de la República Mexicana. Es la tercera después de Monterrey y Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que es muy, muy rica en cultura, en deportes, en gastronomía. Entonces, vamos a quedar para que chequen el recorrido y tenemos muchas sorpresas. ¡Claro que sí! Recuerden que Guadalajara es una de las tres principales ciudades de la República Mexicana y es una ciudad de primer mundo. Con Rubalcaba Inmobiliaria te llevaremos a conocer las mejores oportunidades que vamos a encontrar para ti para vivir aquí. Así es. ¡Vámonos! Y el recorrido para encontrar tu nueva casa en Guadalajara comienza aquí. Rubalcaba Inmobiliaria. Guadalajara.